Tú quieres ser libre y yo libre al mismo tiempo Que no se pierda el romance en el proceso Así seré tuyo y tú mía en todo momento Pero a veces solo amor y a veces solo sexo Nada es perfecto, oh Creemos que sabemos pero nada es perfecto El orden de los sucesos no debería nunca alterar el afecto Tú y yo, cantándole a las amapolas Riendonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo, bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino Reviéndolo y dejando ir Oh no Babilonga Babilonga Leo Hey It's the remix, baby, baby, baby Tú y yo Jugando a pisarte la tensión Y todo se haga fuego Y será así Y hasta que salte la presión Y cuando salte la presión Te leo lo que te escribí Tú y yo, cantándole a las amapolas Riendonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo Bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino Ah, ah, ah Bailándolo y dejando ir Bailándolo y dejando ir Bailándolo Bailándolo y dejando ir Ok, ok Bailándolo y dejando ir Cuando los corazones hacen conexiones No existen condiciones Somos libres en amores Amigos o novios Igual te amo, obvio Igual te quiero, obvio Ponlo ya en tu recordatorio Si estás, está bien Y si no, también Nunca se trata de cambiarnos Es de cero, no sé Ganar, no perder Te amo como sea, donde sea Como sea, cuando sea También Hoy tú y yo Cantándole a las amapolas Rillándonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo Bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino Bailándolo y dejando ir Bailándolo y dejando ir Oh Bailándolo y dejando ir Cantándole a las amaporas Rillándonos que el río llora Escuchando lo que te escribí, baby